Algo así Oh, lo estoy logrando mi pana Oiga mi pana, oiga mi pana Mi pana, mi pana, mi pana A la primera, a la primera, a la primera A la primera, a la primera Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh ¿Me debes a una skin y a la tarjeta de Nintendo? No lo puedo creer No lo estoy No lo estoy